Bueno, lo decíamos en el inicio y tiene que ver con lo que finalmente se aprobó ayer en la ciudad de Funes por el Consejo Municipal y tiene que ver con el aumento del TGI, de la Tasa General de Inmuebles, pero también del derecho al registro de inspección. Hablamos de un 30% de incremento de los seis ediles, cuatro a favor, dos en contra, Rimini y Míguez. Y justamente con este primero vamos a estar hablando la noche de hoy. ¿Cómo te va, Mario? Buenas noches. Hola, Mariano. ¿Qué tal? Buenas noches. Efectivamente, ¿no? Sigue dando para hablar allí el Consejo Liberante. Obviamente, bien como decías de esta votación, ya lo tenemos en contacto al concejal Juan Ignacio Rimini, al licenciado Rimini, para, bueno, poder desglosar, ¿no? Nacho, agradecerte la predisposición para charlar con nosotros. Y, bueno, como ponías en tu posteo allí, 200% en ítems fijos, un 40% en ítems que se ajustan mes tras mes. Entonces, esto es un poco el fundamento. Creo que ustedes estaban planteando allí, ¿no?, para este aumento que ha pedido el municipio y que ya se ha concretado, ¿no? Mario, buenas noches. ¿Cómo estás? Sí, la verdad que nosotros hacemos un análisis muy claro. Es una locura seguir aumentando la tasa general de inmuebles y el derecho de registro e inspección en un momento donde ya en marzo se votó una extensión de la polinómica, Mario. Eso hay que recordarlo. Que vence recién en marzo de 2023, un año de indexación de la tasa. Y que ahora, y además que en los meses siguientes, en mayo hubo un aumento del DREI, y que ahora hay una nueva adecuación, un nuevo ajuste en la tasa general de inmuebles que hace que en los meses de septiembre y en los meses de noviembre, perdón, en los meses de octubre y en los meses de diciembre se incremente un 15% el AB, que es el básico, alumbrado, limpieza, recolección, cada mes. Y además que se incrementan ítems fijos en un promedio entre el 100 y el 150% dependiendo del caso. ¿Sí? Y perdón, 200% dependiendo del caso. La verdad que es sumamente grave porque además de este aumento, esto se tiene que adherir al incremento de tributos que se viene principalmente en el mes de septiembre que se vivió con el aumento de la polinómica y en el mes de noviembre que también hay un impacto de la polinómica. Entonces, hay indexación o un ajuste constante de la tasa general de inmuebles por vía de polinómica y además por un ajuste real que va a tener un impacto muy grande en las distintas cuentas tributarias de la ciudad. Nacho, escuchábamos atentamente al concejal Frattini, al concejal Arce, donde nos decían que había quedado desfasado algunos impuestos, algunos ítems de años anteriores que no se habían tocado, por eso es que tenían que reajustarlo. ¿Esto realmente es así? ¿Que trepa ese casi 200, 300%? Hay ítems específicos que el municipio mandó a actualizar que tienen que ver con cuentas específicas. Por ejemplo, el Fondo de Financiamiento del Transporte Público, que pasó de 50 pesos a 100 cuando el municipio pidió 150. Ahí los concejales que tuvieron acuerdo del aumento morigeraron el aumento, pero igual realmente el impacto que tiene el conglomerado de aumentos, la sumatoria de aumentos en el básico, en los ítems fijos, en las tasas administrativas y en el DREI, porque bien lo dijiste con Mariano que hubo un aumento en el TGI y en el DREI, eso es una bomba en materia de recaudación y en impacto que va a tener los meses siguientes en el bolsillo de los vecinos. Entonces, a ver, ¿qué quiero plantear con esto? Los vecinos en general, cuentapropistas, sector privado, sector público, docentes, pensionados, etc., tienen a lo sumo una paritaria anual que se divide en seis cuotas como máximo en este escenario de tanta inflación. Y el mismo secretario de Hacienda reconocía que desde diciembre viene cayendo la recaudación de un promedio de 60% a un 51, 49% en los meses de julio y agosto. Entonces, es realmente seguir poniendo el dedo en la llaga en el aumento de los tributos cuando el poder adquisitivo del dinero se va cayendo y cuando realmente la tasa y los impuestos en la ciudad de Funes están creciendo por encima de la inflación, para mí es sumamente grave. Nosotros, Mario, lo hemos hablado en varias notas, recibimos constantemente pedidos por parte de los vecinos de planes de pago y con donación de intereses y extensión de planes de pago de los vecinos por obras de croaca, por obras de pagamiento, pero por TGI, porque se ha vuelto engorroso el pago. Hay TGI que están encima de los impuestos. Si uno se pone con Daniel Escalante, con Horacio Ciancio, con amigos del corredor, vas a ver que las tasas en promedio, una tasa de un lote de 500, 400 metros, en esas localidades no superan los 2.000, 2.500 pesos. Cuando en Funes ya estamos trepando a 3.500, 4.000. Entonces, hay un desfasaje o hay una diferencia muy grande y a nuestro punto es muy invasiva en lo que refiere al ingreso de los vecinos. Mauro lo ha explicado de otra forma, que también es muy correcta, que es la caída en la recaudación que potencialmente se generará por tanto aumento constante. El vecino, en un contexto de inflación, donde vemos que masa está haciendo un ajuste bastante importante en la economía y que vamos a verlo en general todos los ciudadanos argentinos cuando empiecen a sincerarse las tarifas de agua y de gas, vamos a ver que nuestro poder adquisitivo va a caer mucho Entonces, hay que tener un poco de tacto y a mi entender, la polinómica estaba garantizando una cantidad de recursos muy interesante, además que la existencia de partidas extraordinarias, de ingresos extraordinarios en materia de obra pública que no estaban desfinanciando el gobierno. A ver, este gobierno ha tenido el beneplácito y el apoyo del Consejo desde el primer día que ingresó con la generación de una polinómica que desde el punto de vista constitucional es bastante delicado, o sea, hay amparos constitucionales para revocarla, y realmente no ha tenido piedad el intendente en incrementar los tributos de los vecinos. Nacho, el rol de la plusvalía en los desarrolladores hoy, cuál es, digo, de pronto en este ajuste, creo que ustedes lo marcaban también, el tema de esa plusvalía que se ha cobrado, o se cobra. Bueno, la plusvalía sirve para generar obras de infraestructura, el municipio tiene un presupuesto que antes de la plusvalía tenía que destinarse en gastos corrientes de sostenimiento de la municipalidad y gastos de obra de infraestructura. Hoy puede gastar toda la recaudación del TGI, DREI y otros tributos en sostenimiento de la estructura municipal, porque la obra la descansa en la plusvalía. La plusvalía un día se va a acabar y vamos a encontrarnos en un desfasaje muy importante, porque vamos a tener que ver cómo desde la TGI sostenemos la obra de infraestructura y mantenimiento de los caminos, rutas, accesos, semanforización, etc. Hoy la realidad es esta, ¿no? Entonces, me parece que hay que tener mucho ojo cómo se va incrementando la tasa, y más teniendo en cuenta que el intendente ha generado y tiene un gran vínculo con Perotti y ha obtenido recursos extraordinarios por vías locales, provinciales y nacionales. Entonces, me parece que seguir metiendo la mano en el bolsillo del vecino no es lo ideal, y más en un contexto donde la inflación se va a acelerar y vamos a ver que se va a caer la recaudación. Nacho, por último, para Doña Rosa, que nos sigue. A partir ya del próximo mes, ¿cuál es el ajuste concreto con lo que va a llegar la TGI? Bueno, mirá, esto es de esta forma. Nosotros, el aumento que votaron los concejales tiene un impacto en el ABL, en el básico del 15%, y en otros ítems del 200%. Entonces, en octubre la TGI, para lotes chicos, va a incrementarse un 30%. En octubre, para lotes grandes, para lotes grandes, el promedio es del 15%, ¿sí? Y en noviembre también va a haber un 15% que se va a anexar ese aumento, y en octubre, perdón, y en diciembre, va a haber también un aumento relacionado a la polinómica. Entonces, ¿qué te puedo decir, Mario? ¿Qué te puedo decir? Que en octubre, el aumento de los tributos va a ser un 30% para un lote chico, porque el fijo que se paga crece mucho y va a hacer que sea más grande, y en los lotes más grandes, el aumento va a ser del 15%. Ahora, ¿qué pasa? El Consejo votó un incremento de tributos para el mes de diciembre, y además está la polinómica, que la polinómica se calcula con inflación. Entonces, a priori, ese aumento de octubre de entre el 15% y el 30%, va a tener por lo menos un 7% en noviembre de aumento por polinómica, y un 15% más en diciembre por este aumento que votó el Consejo. Entonces, claro, el aumento oscila en primer momento, si lo analizamos de octubre a diciembre, entre un 15% y un 50%, Mario. Perfecto. Nacho, agradecerte como siempre este tiempo para charlar con nosotros, bien clarito, y bueno, ya está votado, ya no hay marcha atrás. Bueno, Mario, lamentablemente sí, y nosotros ahogamos porque se utiliza en otros medios, me parece que la sociedad vive un momento muy complejo, en la economía vive un momento muy complejo, los ciudadanos también, y lamentablemente no se aprovecharon otras herramientas, como tratar de... A ver, hay un intendente, Mario, te saco un minuto más, un intendente radical de Venado Tuerto, que anunció el congelamiento de la TGI por lo menos seis meses, y me parece que esos son los incentivos que hay que dar de parte del Estado. Hay que racionalizar la utilización de los recursos públicos, del gasto público, en un momento donde se están ajustando todos los bolsillos de todos los vecinos, y dar una señal a la sociedad, y esta no es la señal correcta. Así que bueno, te agradezco el lugar, Mario. Rimini, muy amable, ¿eh? Buen fin de semana. Igualmente. Bien, ahí pasaba el concejal Juan Ignacio Rimini, junto a Mauro Míguez, votaron en contra. Recordemos que son dos bloques distintos, Frente Progresista Cívico y Social, Unión Popular, UP, en que votaron obviamente en contra del aumento, que bueno, ya se ha dado por mayoría dentro del Consejo Liberante, y como contaba el concejal, esas van a ser las implementaciones ya para el próximo mes de octubre en la ciudad de Funes, aumento de la TGI.